mi esposo ya está ya le está poniendo la mezcla al pescado va a ser pescado zarandeado y y al ratito a ver cómo queda ya lo pusimos oh my gosh a ver cómo se va a ver del otro lado como ya estoy bien doradito no sí pues aquí está el final de nuestro del resultado del pescado zarandeado una salsa y unas tortillas hechas a mano y a comer se ha dicho eso es todo por hoy amigos con el pescado que agarramos ayer nos vemos en el próximo vídeo y por favor regálame su like